hola presidenciales cómo están espero que estén bien este es un vídeo súper rapidito nada más les quiero mostrar estos personajes que me encargaron y no había tenido tiempo de subirles para enseñárselos obviamente no hice tutorial para estos personajes porque no me dio tiempo pero si quieren mostrárselos son de clash of clans y me imagino que ustedes saben quiénes son este me lo pidieron hace ya un tiempecito y también este otro les había subido solamente fotos en facebook y bueno aquí están para que les vean bien i muchas gracias acabamos por prestarme los tenemos un saludo y bueno espero que les haya gustado este vídeo o solamente un vídeo muy cortito para mostrarles a estos personajes porque no me dio tiempo de grabarlos cuando los estaba haciendo y solamente se los pedí a la persona que se los hice para mostrárselos a ustedes nos vemos en un próximo vídeo bye y